Bajo el decreto 2238, el cual prohíbe el expendio y venta de pólvora a quienes no se encuentran con el permiso debido, la Administración Distrital junto a las autoridades policiales ya se encuentran en el trabajo para lo que serán los diferentes controles en los diferentes barrios de la ciudad, esto con el fin de sancionar esta nombre. Bueno, es un decreto que se definió trabajar con la Policía Nacional en el X Consejo de Seguridad realizado en el Distrito de Buenaventura con presencia del señor Alcalde. Este decreto busca delimitar unas zonas específicas autorizadas para el uso y expendio de pólvora en la época de Navidad. Están determinadas en la zona continente, zona de la isla y algunas áreas de la zona rural. No está autorizado o permitido el expendio de pólvoras en establecimientos de comercio como tiendas, de barrios, supermercados y demás. Hay una prohibición tácita en ese sentido y única y exclusivamente podrán expenderlos en los lugares que sean contemplados. La Fuerza Pública tendrá una herramienta para que haga valer esta prohibición y de la misma forma los permisos serán controlados absolutamente. Quien no tenga el permiso lógicamente no podrá venderlo y la policía decomisará esta herramienta. Quienes realicen la venta de estos juegos pirotécnicos tendrían que pedir los debidos permisos en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, quienes son los encargados de validar esta orden. Deben solicitarlo con una previa autorización o un previo concepto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que es la autoridad encargada de hacer los estudios y análisis de almacenamiento y bodegaje de estos juegos pirotécnicos. Y de la misma forma, a la hora de vender, tendrán que tener unas condiciones que están contempladas en el decreto y no podrán venderlo por fuera de esos sitios. Y eso está absolutamente claro. Aspiramos que la fuerza pública y la gente, la fuerza pública haga valer este decreto y la gente acate la decisión que aquí se ha tomado. Quienes no cumplan con los estipulados, les serán decomisado la pólvora, como también quienes manipulen dicho artefacto, podrían tener sanciones graves. Quien ven, expenda la pólvora en lugares no autorizados, automáticamente la policía lo va a decomisar. Quien transporte pólvora desde la ciudad de Cali hacia Buenaventura en vehículos no autorizados, la fuerza pública lo va a decomisar. Quien almacene pólvora en lugares no autorizados, sin el debido análisis del Cuerpo de Bomberos, la policía lo va a decomisar. La idea es que seamos responsables, los padres de familia, porque bienestar familiar inmediatamente tomará las riendas para efectos de poderle quitar la custodia a esos padres cuyos niños resulten afectados producto de la pólvora o del mal uso de la pólvora. Por lo tanto, es un llamado a todos los padres de familia acudientes a hacer un buen uso efectivamente de la pólvora y mantener ese bajo nivel de quemados en la ciudad.